Gracias, señor presidente. Bueno, pues la comisión que se pretende crear es para estudiar concretamente la financiación de un partido en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. ¿Y por qué? Pues porque hay hechos palpables ya que demuestran que todo lo que se suponía y lo que en anteriores legislaturas hemos estado intentando que también se pudiera investigar y hablar en esta Cámara y que sistemáticamente el Partido Popular lo rechazaba, pues ahora ya hay aspectos que los juzgados, los jueces, los fiscales tienen muy claro que han sucedido. Y lo que falta saber es en qué medida eso afecta al partido, a distintas personas del partido. Algunos ya sabemos que han tenido un peso fundamental, estaban en la cúpula de su partido. Pero es que hay que recordarlo, estaban aquí muchos de ellos en la anterior legislatura. Hace cuatro años, 11 empezaron imputados, algunos fueron migrando, otros han acabado en prisión. Y lo que no sabemos es el alcance real, pero sobre todo las responsabilidades políticas, que es lo que tiene que dirimir este Parlamento. Las responsabilidades políticas de una forma de actuar. Si el 3% era algo institucionalizado, no era una cuestión de las personas que se han visto ahora salpicadas, implicadas o que sencillamente habían firmado determinados papeles. Era algo que estaba generalizado. Habrá quien todavía no esté imputado en los tribunales, pues porque seguramente no habrá firmado nada. Pero de lo que se trata aquí es de dirimir hasta qué punto las responsabilidades políticas afectan a gente que presuntamente está limpia, pero que todos sabemos que no. Las campañas electorales financiadas con dinero negro es una doble perversión de la democracia. Significa que, además de que el partido tiene esa financiación, que no se sabe de dónde viene, lo que está claro es que viene como fruto de un agradecimiento, de una forma de actuar que viene de tiempo atrás. Y todos sabemos que eso ha sucedido. Sucedió en la época de esplendor, cuando esta comunidad podía haber tirado hacia adelante. Y lo que ocurrió al final es que se hundió esa forma de hacer las cosas, no se invirtió en lo que tocaba en nuestro territorio, se acabaron hundiendo toda la banca valenciana, nos hundieron en una ruina absoluta y vamos a estar mucho tiempo pagando toda esa forma de actuar. Y sí que podemos, desde esta Cámara, incidir en la responsabilidad que tenían determinadas personas, que algunas de ellas sí que están siendo juzgadas, otras seguramente no, pero todos sabemos que respondía a una misma forma de actuar. Enrique Ortiz recientemente confiesa su parte, porque a ver si de esa forma me aminoran a mí la pena que tengo que cumplir por lo que he hecho mal. La Gürtel ya ha acabado de hundir a todo el Partido Popular, tanto valenciano como estatal. En 2008, el señor Mariano Rajoy decía, meses antes de las elecciones generales del 2008, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consejo de Francisco Camps. Y remataba, ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España. Y tristemente es lo que ha estado haciendo. Y todos sabemos que, a nivel estatal, lo mismo que aquí, han sido las cúpulas las que han permitido, las que han generado este sistema corrupto, que ha sido un doble engaño para la ciudadanía, porque se estaban haciendo trampas en lo más básico que eran las elecciones. Si sus votantes hubieran sabido, muchos de ellos, qué es lo que estaban haciendo sus predecesores, de dónde venía ese dinero, cómo podían hacer esas campañas electorales, seguramente ya no los hubieran votado. Hoy en día ya no les votan muchos de ellos, pero si lo hubieran sabido entonces ya no lo hubieran hecho. Por lo tanto, es una estafa a la democracia, es una perversión y de lo que se trata ahora es de intentar aclarar en qué medida unos y otros estaban implicados. Ya nos hemos quedado sin todas esas inversiones que se podían haber hecho en todo ese dinero que ya se ha desvío, no sabemos hacia qué empresas, ya hemos perdido todo eso. Y lo que vamos a empezar es a recuperar la dignidad de esta Cámara y la dignidad del pueblo valenciano que ustedes han manchado y que ustedes han puesto en el mapa mundial en un sentido. Y poco a poco vamos a ir dándole la vuelta a esto porque el pueblo valenciano se lo merece. Nada más y muchas gracias.